La enseñanza por medio de ejemplos En este capítulo el autor nos habla de que los ejemplos pueden promover un aprendizaje más rápido, mejor transferencia y menos carga cognitiva. En sí lo que el autor promueve a través de esta idea es que cuando un profesor está enseñando alguna materia como matemáticas o álgebra a sus estudiantes, puede ser que le resulte más sencillo al estudiante comprender la materia si lo hace mediante la visión de unos ejemplos ya resueltos, ejemplos que el profesor les proporciona. Los alumnos no se dedican, por así decirlo, a copiar exactamente, sino más bien revisan el ejemplo ya resuelto y también los profesores pueden proporcionar explicaciones de cada paso de los ejemplos resueltos y también se puede mejorar el aprendizaje mediante la promoción de explicaciones de cada paso de los ejemplos resueltos. Quiero remitirme específicamente al uso de una aplicación para celular que se llama Socrative. En esta aplicación los alumnos con su teléfono celular toman una fotografía del programa algebraico que quieran resolver y la aplicación se las resuelve. Así de sencillo les da la respuesta. Meses más tarde los creadores de la aplicación se dieron cuenta que no bastaba solamente con dar al ejemplo las tareas resueltas, sino que también deberían de darle al estudiante la oportunidad de revisar paso a paso cómo se resolvió el problema algebraico. Entonces los de la aplicación Socrative decidieron que deberían darle al estudiante la resolución de los problemas, pero explicándolo paso a paso. Bueno, la teoría de Mayer dice que esto puede ayudar. Otro de los ejemplos que nos presenta Mayer en su libro es que el estudiante mismo pueda explicar esos ejemplos paso a paso a paso a otros compañeros. Mediante esta explicación los compañeros y ellos mismos van a reforzar lo visto en el ejemplo. También la retroalimentación. En este caso puede ser la retroalimentación por parte de sus profesores o bien por parte de sus compañeros. O también darle al estudiante ejemplos para que puedan comparar dos casos, dos situaciones y puedan entender cómo se resuelve un problema. Esto no se resume solamente a problemas algebraicos o matemáticos. Otro caso que presenta el autor es el aprendizaje basado en casos. Es decir, contrario a los ejemplos, es que este ayuda a la formación de los profesores. O el aprendizaje basado en casos cuando a un profesor se le videograba dando su clase y después otro profesor analiza esa clase. Esta sería una forma contraria al caso de las matemáticas del que hablamos. Y bien, Mayer no concluye definitivamente que tanto el aprendizaje basado en ejemplos o como en este caso de la formación de profesores basado en casos sean definitorios. Sino que más bien los pone como una sugerencia en la mesa para que como docentes podamos analizarlas, explorarlas, aplicarlas, evaluarlas y si nos resultan, si nos funcionan, ¿por qué no darle seguimiento a este tipo de técnicas? Hasta aquí termino mi video. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jesús Flores y nos vemos en la próxima. Adiós.